Música ¡Gracias! 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 De parte de la escritora, Nueva Jersey va a bailar Vanessa con Robotina. Van a bailar dos canciones nomás. Es un baile, digamos, amistoso. Aquí todos somos amigos. Nada de pleito, nada de eso. Venimos a pasarla bien. Van a bailar ellas dos, Robotina con Vanessa. Así que vamos a ver cómo mueve, que es parte de la escritora de Nueva Jersey. ¡Gracias! 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 Estoy protegido el tenacity como knot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!